En el único caso, se tienen otros más documentados. ¿Y por qué espera la razón jurídica, legal? ¿Por qué espera van a entrar en una... ...ser elegible? Entonces, acá en este caso no tan solo nos... En otro orden de ideas... En el proceso del 2007, en Baja California, los priistas tuvimos un hecho que aconteció en donde a uno de nuestros candidatos a la alcaldía, a Jorge Enrique Astiazarán, el doctor, un muy buen candidato, fue impugnado y las autoridades fallaron el hecho de dejarlo fuera de la contienda. Dejó su candidatura en virtud de esas cuestiones, anomalías jurídicas. Y ahora nos dicen estos ciudadanos y los militantes, las informaciones que nos hacen llegar, es en el sentido de que candidatos al Senado, por ejemplo, de Acción Nacional, como el candidato Rufo, tiene tres actas de nacimiento, una acta americana, donde nació en California, en los Estados Unidos, y posteriormente fue registrado en Ensenada, tiempo después, y también varios años posteriores, fue registrado, entiendo que en Tijuana. Tenemos los documentales de las tres actas de nacimiento, en diferentes fechas, con diferente nombre. Y nuestra Constitución es muy clara y precisa, en su artículo 37, en la ley reglamentaria también, en los artículos 16 y 17 de la ley reglamentaria, cuáles son las causas para perder la nacionalidad, cuáles son los requisitos para ser candidato. Quienes vivimos en la frontera sabemos, si no se vale, es que si tienes o pretendes ser candidato a algún cargo de elección popular, pues tienes que renunciar en tiempo y en forma a una de las ciudadanías para garantizar precisamente, pues la integridad nacional. Es el caso del candidato Rufo, del Partido Acción Nacional, es el caso también del candidato plurinominal Jaime Bonilla, del Movimiento Progresista, o Morena, o no sé cómo finalmente quedó ya esta mezcla de los partidos de izquierda. En el caso del candidato Bonilla, bueno, pues él, quiero anticipadamente decirles que esto no es ninguna situación personal, ni hemos decidido si hacemos alguna situación de tipo jurídico, no reservamos ese derecho que tenemos como instituto político, pero sí sería muy conveniente que se aclarara por parte de los interesados su situación jurídica y su legibilidad, elegibilidad en el proceso. Decía que en el caso del candidato plurinominal Estefonilla, pues no tan solo tiene esta doble ciudadanía, sino que ha sido funcionario hasta marzo de este año del gobierno norteamericano. Es funcionario del gobierno, era el director de la Junta de Aguas de la Mesa de Otay, si mal no recuerdo, es miembro activo, hay elementos y testimonios que nos hacen llegar a nosotros de sus boletas de votación, es miembro activo del partido republicano de los Estados Unidos. Entonces yo no sé si estos hechos se tengan del conocimiento de los medios de comunicación, de la ciudadanía, pero a todas luces tienen violaciones a los artículos de la Constitución. En particular, si no tenemos por ahí una Constitución, en particular, por ejemplo, el artículo 37 es muy preciso, donde señala en su fracción segunda, que la nacionalidad mexicana se pierde, dice el artículo 37. Seguramente, ningún mexicano por nacimiento podrá hacer pierda, bueno, el artículo, la ciudadanía mexicana se pierde, inciso 2, por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su comisión permanente. Entonces, en tal virtud, estamos en la presunción de un acto de registro ilegal de algunos de los candidatos.